Música Somos los peregrinos que caminamos Caminamos a un mundo mucho mejor Porque cautivo esta agua que da la vida Que nos fortalece el corazón Que a muchos peregrinos se van llorando Que le doy un milagro a mi señor Que cuida su familia y que la proteja Que nos fortalece el corazón No llores, no llores Que le doy un milagro a mi señor 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 Somos los peregrinos que caminamos Caminamos lo mundo mucho mejor Porque cautiva esta agua que da la vida Y que no fortalece de corazón Hay muchos peregrinos que van llorando Y que le cumplen la gloria del Señor Que estudia su familia y que la proteja Y que no fortalece de corazón No llores, no llores Las penas del alma hacen mal el corazón No llores, no llores Las penas del alma hacen mal el corazón No llores, no llores Las penas del alma hacen mal el corazón No llores, no llores Las penas del alma hacen mal el corazón ¡Viva! Música Música ¡Viva! 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 ¡Viva!